Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Dinero Tonto. Continuamos con la serie de cómo hacer staking con criptomonedas. Aquí tienes todos estos vídeos gratuitos. Y en este momento es el turno de la criptomoneda Luna de la blockchain de Terra, la cual cotiza actualmente a un precio de 52 dólares y está posicionada en el número 9 del ranking de CoinGecko. Bien, os voy a enseñar en este vídeo cómo podéis poner vuestros token o criptomoneda Luna en staking de una forma sencilla y descentralizada sobre la blockchain de Terra y en la cual vosotros tenéis vuestro poder con vuestras 12 palabras o 24 de seguridad. Podréis bloquear o desbloquear este staking en el momento en el que queráis, aunque hay un periodo de bloqueo que luego comentaré más adelante. Pero bueno, vosotros sois los poseedores de vuestros tokens y podéis hacer con ellos lo que queráis. No hay riesgo de que un exchange centralizado bloquee vuestros fondos o pase cualquier cosa. Vale, lo que tenéis que hacer desde CoinGecko o CoinMarketCap podéis acceder directamente a Terra.money, que es la página principal de Terra. Lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestra billetera de Terra si no la tenéis. Podéis adquirir el token Luna, bien en KuCoin, por ejemplo, tenéis el par Luna USDT, o en Binance, ¿vale? Una vez ya tengáis el token Luna, lo que tenéis que hacer es ir a Terra.money, vais al apartado Learn y aquí esta es la forma más segura de acceder para que no descarguemos una extensión de billetera que sea un scam. Vamos aquí a Download Wallet, Chrome Extension y aquí vamos a descargarla. Ya la tengo descargada y es una extensión que es esta de aquí, ¿vale? Es igual que Metamask y Phantom, es instalarla, configurarla, anotar nuestras 12 o 24 palabras en un papel. Son las 24 palabras de acceso de seguridad a nuestra billetera. Entonces lo que tenemos que hacer cuando ya la tengamos configurada es enviar aquí nuestros token Luna y desde KuCoin lo enviaríamos a esta billetera de Terra Station. El siguiente paso que tenemos que dar es acceder a Terra Station. Esto es un Dashboard a través del cual vamos a poner en Staking nuestras criptomonedas. Esto lo podremos conectar, como podéis ver aquí, con nuestra extensión de billetera de Terra Station Wallet. Esto, por ejemplo, cuando accedáis a station.terra.money, le daréis aquí a Conexión, una vez tengáis ya configurada vuestra billetera, pues lo que tenéis que hacer es dar la conexión, seleccionar Terra Station Wallet y si os conectará, como podéis ver aquí, esta billetera es la misma que aparece aquí arriba. Una vez hecho esto, vamos a ir al apartado de Stake y aquí nos aparecen todos los nodos validadores que están generando rendimiento. Vamos a seleccionar uno de estos que nos interese. Pues, por ejemplo, uno que tenga, aquí podemos ver la comisión que cobran de las ganancias, que ya os adelanto que las ganancias que se están generando de forma anual son de en torno a un 15% de APR, que es un rendimiento anual sin interés compuesto sobre las unidades que depositemos, no en dólares, sobre las unidades de luna que depositemos. Y de ese 15% que generemos, pues nos quitarán una comisión, que es esta de aquí, en este caso 2,5, 3, depende del validador que seleccionemos, pues nos cobrarán una comisión, un pequeño porcentaje de esas ganancias. Entonces, pues, por ejemplo, este le tiene buena pinta, pues podríamos, por ejemplo, si quisiéramos, seleccionaríamos, imaginaros este de aquí, y lo único que tendríamos que hacer es darle a delegar. Aquí seleccionaríamos delegar, introduciríamos la cantidad que queremos, por ejemplo, pondríamos los tokens que queramos, lo voy a poner uno para el ejemplo, vemos la tasa que nos van a cobrar de comisión, entonces le daríamos a enviar, tendríamos que firmar con la contraseña con la cual nos hemos registrado en Terrestrial Wallet, cuando hemos anotado nuestras 12 palabras, también nos pidió que introdujiésemos una contraseña, pues entonces vamos a introducirla, y una vez hecho esto, esperamos a que se envíe la transacción. Como veis, ya estaría hecho, ya tendremos delegados un token Luna en este validador llamado Dokia Capital. Este es uno de los ejemplos, podéis seleccionar el que vosotros mejor veáis. Y si vamos, por ejemplo, a la cartera, pues ya vamos a ver que tenemos una unidad menos, y si vamos a Stake, veremos que tenemos delegado un token Luna. Si queremos acceder a nuestra delegación, vamos aquí, vamos aquí al nodo validador, y aquí dentro vemos la cantidad de unidades que tenemos delegadas, y si queremos cancelar, cancelar, anular nuestra delegación, para que nos lo devuelvan esta unidad, le daremos a cancelar. Pero tenéis que tener en cuenta que hay un periodo de 21 días desde que nosotros solicitamos que nos devuelvan la cantidad de unidades que hayamos depositado previamente, hasta que realmente nos los dan. Ahora yo si, por ejemplo, quiero que me los devuelvan, le daría aquí, le daría a enviar, lo mismo, tendríamos que firmar, y solo tendríamos que esperar nuevamente a que se ejecutase. Pero aunque se ejecute, ya digo que va a haber un periodo de unos 21 días hasta que nos devuelvan esa unidad. Entonces esto ha sido todo, podéis seleccionar el nodo validador que más os convenga, hay seguro que hay posibilidades, opciones mucho mejores que la que he elegido yo en el ejemplo, así que bueno, informaros bien. Pero bueno, este es el tutorial de cómo poner en Staking de forma centralizada, de forma descentralizada, nuestras unidades para generar ingresos de forma pasiva y bajo nuestro control. Entonces, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.